Una luz por la tarde veo brillar En tu rostro que al dormir te ilumina mi amor Cuando viene la mañana veo en ti Dibujado el resplandor de tus ojos con amor Ya, ya no llores más De hecho te voy a cantar Música Sé que no he estado como tú lo has querido Yo lo sé Más cuando abro la puerta veo en tu sonrisa Cientos de ángeles cuidándote Ya, ya no llores más Bebé yo te voy a cantar Ya, ya no llores más Bebé yo te voy a cantar Música 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 Música